Yo solicito la intervención de la Contraloría General de la República a la UG Loreto Nauta. Muchas gracias. Una de nuestras grandes responsabilidades es el trabajo de la responsabilidad social con la participación activa de cada uno de ustedes. Es ahí que tenemos que tener una participación activa, directa, sobre todo con cada uno de ustedes. Lo que buscamos sobre todo es un acercamiento para poder hacer un trabajo conjunto. Yo considero y consideramos sobre todo que sin ustedes, que son nuestros principales aliados de la lucha contra la corrupción, no podemos avanzar. Tenemos que hacer una mea culpa para empezar, porque sé que hemos hecho poco aquí en la provincia de Nauta como Contraloría. Pero este es un gran inicio a fin de que nosotros, a través de ustedes, podamos iniciar este proceso, hacer este cambio. Y este cambio va a partir de cada uno de nosotros, porque nos va a involucrar a fin de poder recibir sus denuncias y sus quejas. Adicionalmente a ello, también en este caso, como ya se mencionó, también tenemos lo que es ejercer el control gubernamental. Actualmente ya tenemos las atribuciones de poder estar inmersos a las autoridades que son elegidas por votación popular, llámese alcaldes, regidores, gobernadores regionales, los que antes no estaban contemplados. En este marco de fortalecimiento de Contraloría cuenta con mayores atribuciones y es ahí donde también queremos trabajar. Que se va a iniciar, o se está en el proceso de este inicio, de la ejecución de un proyecto, un proyecto esperado por todos ustedes, que es en este caso el servicio de lo que es de agua, ¿no? El servicio de lo que es de saneamiento. Y es ahí donde también vamos a intervenir. Y es justamente lo que se ha acreditado ante la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta a un equipo a fin de efectuar un control simultáneo al proceso de licitación pública que se viene efectuando a la fecha. ¿Cuál es la finalidad? Lo que queremos básicamente es de que esto sea un proceso transparente. Y adicionalmente a ello, que no queremos que aquí en Loreto, sobre todo en la ciudad de Nauta, no suceda lo mismo que sucedió lo que es en Iquitos, ¿no? Se han hecho grandes proyectos en inversión pública, pero sin embargo no surten o no tienen una finalidad. Como por ejemplo tenemos el servicio de alcantarillado. A través de un informe de control se ha evidenciado de que el programa, el vaso de leche, no ha cumplido en distribuir los alimentos, en este caso específicamente lo que es la leche, a la población. Y eso ha ocasionado un perjuicio económico. ¿Quiénes son responsables? Tenemos responsabilidades del tipo penal y administrativo contra lo que es la administradora del programa vaso de leche. Es justamente quién es el más afectado en la población que realmente necesita. Y simple y sencillamente por una mala administración por parte de los funcionarios de turno que están, digamos, en las entidades públicas del Estado. En el distrito de Uralinas. Esto justamente sale a raíz de un pedido, ¿no? De la ciudadanía, del distrito de Uralinas, que hemos tenido una audiencia en la ciudad de Iquitos. Pedían que se intervenga esta municipalidad. No ejecuta proyectos, no se ve las obras que se vienen efectuando, no se sabe dónde o en qué gastan los recursos. Y es ahí que se ha acreditado una comisión auditora en el presente año. Y estamos en trabajo de campo. ¿Qué es lo que se ha evidenciado? Que se vienen otorgando los recursos bajo la modalidad de encargos internos. ¿Cuál es justamente donde el punto central? No ejecuto proyectos, pero sin embargo le otorgo a mi gerente municipal, a mi gerente de administración, al tesorero, a fin de que pueda manejar estos recursos bajo la modalidad de los encargos, los anticipos, que lo llamamos en este caso. Y es así que se ha evidenciado que, por ejemplo, que tenemos anticipos que aproximadamente estamos ya trabajando con un perjuicio económico de 3 millones 700 a una municipalidad que ni siquiera resuelve mucho presupuesto. ¿Y quién es el afectado? La ciudadanía. Y como reitero, es justamente esto. Esta auditoría se ha iniciado y es a raíz y a razón, como reitero, a un pedido de la ciudadanía. Porque no es posible que los recursos que se le asigna a una entidad, sobre todo en este caso de la Fuente de Financiamiento de Cano, para que se ejecute proyectos de inversión, efectúen los gastos bajo esta modalidad. Y es más, ni siquiera son rendidos. Y es más, inclusive hasta en forma reiterativa, que se vienen otorgando fondos a estos funcionarios y que la fecha, y lo que abarca justamente es el periodo, solamente desde enero del 2015 hasta junio del 2008. Es decir, en la actual gestión del alcalde. A nivel de Contraloría, desearle muchas gracias por la participación a cada uno de ustedes. Sé que esta y la disposición también del Contralor, esta no es la primera audiencia, sino justamente el compromiso es de que posteriormente, después de coberturar en todos los ámbitos de todas las provincias, es venir y darles los resultados. ¿Cuáles son los resultados de estas intervenciones? ¿Cuáles son los resultados de las denuncias que ustedes nos han presentado? Y eso también es un procedimiento que tenemos que comunicar a ustedes. Porque la idea del compromiso es hacerlo un trabajo coordinado, directamente, Contraloría, con la ciudadanía, con la participación activa por cada uno de ustedes. Muchas gracias.